Ya no hay trabajo, donde trabajamos, es que nos diera trabajo el gobierno solamente, pero todo bruto, es bastante, ya no hay empresa, no está acabando. Ahora, se supone que el ayuntamiento dice que es porque manchan la imagen urbana del centro histórico, pero ¿y a usted qué le parece eso? ¿Cuál es su opinión respecto a esto? No, se dice que no hacemos nada mal, estamos buscados, no estamos viendo a la gente, ¿a poco ahí van a tirar? El gobierno va a tirar, y las policías, ¿qué te va a hacer? Es trabajo otra cosa, ver los rateros, no, de ver la casa. El argumento que tienen es que apartan los lugares y que aparte se ve mal en la ciudad, ¿cuál es su opinión? Apartamos, solo apartamos, los que apartan son los de los negocios, se apartan para que traes sus carros, no les podemos decir nada, claro que vamos a que traes sus carros, pero hasta el contrario, nos tratamos mejor. Ahora, también había otro argumento de que, por ejemplo, en la avenida Juárez hay algunas personas que se dedican a este oficio, pero que ya están regulados por el ayuntamiento, que ya tienen hasta el chaleco. ¿Usted no conoce acerca de ese programa? ¿No le han mencionado, no le han dicho? No, nos han dado, nos han dado, es otra cosa. Entonces, ¿qué pediría usted para que se regule esto y que usted también nos quede sin trabajo? Pues, usted está de acuerdo, darles algo al habitamiento, ¿no? Que nos den, pero, pues, también se está pasando, cobra muy caro y no todos nos dan dinero, ¿verdad? Entonces, si no, no tengo, ¿aproximadamente cuánto gana entonces usted en este oficio? Aquí nos llevamos a veces 100 pesos, a veces 150, a veces menos, ¿no? Sí, bien, ya, a veces, a veces mucho tiempo, no nos lo dan, con todos. Y usted sabía que si lo llegan a, ahora sí, a atapar, en este caso, haciendo este tipo de cosas, ¿hay una multa? No, ¿verdad? ¿Les había dicho? No, 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 no va con eso, Me dijera, bueno, si paguen, o sea, 100,00, 50,00 pesos mensuales o algo, no, estamos de acuerdo para que les de. Pero, o, les quiere cobrar 250,000, mucho, por mes. 250,000 al mes les quieren cobrar. Pues, mucho, si no los ajustamos, ¡a que hubo! Entonces, dígame, ¿cuántos años lleva usted dedicándose a este trabajo? 14 años. Muy bien. ¿Había tenido antes algún problema con el ayuntamiento de Puebla respecto a Puebla? No, porque siempre que había algún motivo o circunstancia para el cual teníamos que trabajar, nos mandaba llamar y expunían sus quejas de alguna persona y decían eso es lo que debíamos tratar de evitar. Y lo hacíamos con todo gusto porque nos invitaba al ayuntamiento. Inclusive tengo una credencial de cuando estuvimos con el ayuntamiento cuando estaba el señor Hinojosa. Tengo todavía mi credencial de ese tiempo. De hecho, el ayuntamiento se limpió las manos y dijo que no, porque algunos lucraban por el tener una credencial. Entonces por eso ya no las volvieron a otorgar. El argumento del ayuntamiento en estos días ha sido que es porque manchan la imagen urbana del centro histórico y porque apartan lugares y porque algunos de... no dicen que todos, pero dicen que algunos de ellos están involucrados con bandas delictivas que se dedican al robo de autopartes. Ese es su argumento. ¿Usted qué opina sobre esto? Yo lo único que puedo decirle es que si eso sucediera, si esto estuviera pasando, yo no estaría aquí dando la cara a las personas que dejan su automóvil. Esa es mi protección ante el ayuntamiento porque ellos pueden decir muchas cosas porque no preguntan a los usuarios. Y ellos se deben decir, no, si este, aquí dejé mi carro y le robaron esto. Yo desde el tiempo que tengo aquí trabajando, nunca se han robado nada a nadie. ¿Su opinión de que ahora el ayuntamiento está en contra de los que cuidan los carros en este caso? Yo creo que es perjudicial para los automovilistas porque nosotros les damos la mano para atacionarlos y cuidar los carros, ¿no? La realidad, pues a mí me han dejado mucho las llaves de los carros. Esa es la confianza que se le brinden ya sean los locatarios y la misma gente que pasa. Yo creo que es perjudicial porque a nosotros, con la edad que ya tenemos, yo ya tengo 60 años. La verdad, pues ya no hay lugares donde me den un trabajo, una estabilidad socioeconómica para ayudar a mi familia. ¿Qué tiempo lleva dedicándose a esto? Pues ahorita llevo, llevo tres años. Tres años. Y en el gobierno anterior había tenido algún problema? No, no, había más facilidad porque nos apoyaban, ¿no? Y la seguridad de la policía también porque luego ahí nos indican qué es lo que debemos de hacer para, si el caso es que uno, unas o dos personas estén robando un carro porque nos han sacado cuchillos, nos han sacado... Ahora, precisamente, ahora sí que el argumento del ayuntamiento es que perjudican la imagen urbana y que, aparte de todo, hay algunos que están, ahora sí que coludidos con la delincuencia de autopartes, precisamente es su argumento. ¿Usted qué opina? Mira, y bueno, yo veo que hay mucho, mucho, mucho señor de edad que necesita el trabajo y también se acercan chavos que en realidad, pues nomás buscan... ¿Hacen a problemas? Sí, causar problemas, ¿no? Porque hay muchos, por ejemplo, del lado del centro histórico, del lado de Analco, del lado de Zapos, les ponen ellos unas tarifas y eso es lo que nos perjudica a nosotros, porque nosotros no somos de los que ponemos tarifas, la gente nos apoya con lo que nos brinda, uno, dos, tres pesos. Y que apartan lugares, ¿no? Eso también es otro de los argumentos del ayuntamiento, que según apartan lugares. Sí, no, pues en realidad, tú ves, mira, yo en realidad no aparto lugares, yo siempre les he brindado el apoyo a toda la gente, pues es injusto que no nos den una opción para... Porque si ellos nos dieran una opción para tener un trabajo estable a las personas de mayor edad, pues estaría bien, porque ya sería un apoyo para nosotros. ¿Alguna solución podría ser a lo mejor regularlos? Podría ser, se ve que en la avenida Juárez hay unas personas que igual se dedican a lo mismo y que tienen chalecos, creo que están regulados, la verdad, yo tampoco sé. ¿Pero usted qué opinaría si lo revelaban? Pues estaría perfecto, porque en realidad ellos sabrían quiénes somos los que estamos en tales lugares, tales sitios, y si había una responsabilidad, no, en cuidar los carros. Si no, la gente quedaría más satisfecha en dejar su carro, porque no se posicionan acá a la vuelta. No hay nadie que cuide los carros. No hay nadie, nadie. Y saben que ahí agarran, abren carros, y digo, ¿por qué ha llegado gente que no salga? Oye, ay, me deslindo de ese comercio, porque yo tengo nada más un área, un área de los dos. Entonces a lo mejor sería una solución regularlos, ¿verdad? Aunque les establecieran algún sueldo o sin sueldo. Pues mira, la ayuda que nos brinda la gente, pues está, es lo más inspecial. Sueldo, yo me refería a ayuntamientos que no, bueno, porque los ganamos con esto la vida nosotros. ¿Más o menos cuánto gana usted al día en esta labor? Hay variadas, hay variadas, porque hay veces que, así como está subiendo todo y la economía, pues nos varía. ¿En un promedio más o menos? 100, 150. Pues más o menos serían como 100, 150. ¿Ya sabes de qué parte? Que es mentira que dicen que nosotros somos los que nos llevamos más, ¿no? Nos llevamos cuando tenemos opción de lavar los carros. Que eso también, y ahorita, bueno, comentando con otros compañeros de por allá, me decían que ya hasta los está levantando la policía. Y ya se cobran 1,200 pesos de venta. Si no, nos llevan al MP y sigan 12 horas. 12 horas, y es injusto, ¿no? Porque ni robamos, tratamos de apoyar y todavía nos perjudican. Bueno, pues me comentaba que a las calles más allegadas a lo que es el centro histórico les pedían cuotas, ¿verdad? ¿Usted habló alguna vez con alguno de sus compañeros? No, con uno de ellos, no. Siempre me decían, vamos. Uh-huh. Que, que, esto, para que nos den permiso, nos den la, y muchos, creo que tenían que, 50, 60 pesos. ¿Al día? Ah, exactamente, yo no sé qué decirlo. Me han citado allá, que vamos a la reunión, eso casi no voy. Sí. ¿No? Porque, aquí ya llevo aquí, Andria, cuidando. Mis niñas, anchivitas. Y, nada, acá que les cobramos, se meten, adelante, si tienen los 5 o 10 pesos, no los dan, ¿sí? Ahora sí que lo que sea es voluntad de cada quien. No, ande, no, no les cobramos acá. Ahora, ¿usted cómo ve este, bueno, esta problemática que a lo mejor están sufriendo la gente que está más allegada al centro histórico, y que, según el ayuntamiento, dice que afecta a la imagen urbana y que por eso lo están quitando y por, este, por apartar lugares? ¿Usted qué opina? Bueno, en una parte está bien no apartar lugares, ¿sí? Porque la calle es libre, ¿sí? Más que nada nosotros estamos ganando, básicamente, el pan de sentimientos. ¿Aproximadamente cuánto gana usted al día? O sea, en vez que nos llevamos 80, 70, ¿sí? Hasta 120 en la mañana. Porque, digamos, que le estemos cobrando tarifa, no les cobramos, acá es en esta calle. Entonces, ¿ustedes ven bien que el ayuntamiento esté quitando a esa gente que a lo mejor se aprovechaba del automovilismo? Bueno, pues en unas partes está bien, ¿no? Y por una, por una pagamos todos, ¿no? En otras partes, no. Bueno, yo, como yo, no, ya me siento cansado. No quiero, voy a ganar el pan de cada día acá. Ya tengo mi edad, ¿no? Muy bien, señor. Sí. Sí, y este, bueno, otro argumento del ayuntamiento de que los estén quitando es que, según ellos, dicen que hay algunas partes donde, a veces, hasta las mismas personas que cuidan los carros están coludidas con las bandas que se dedican a la delincuencia de otras partes. Pues mira, hay partes que sí. Hay partes que sí. Yo aquí ya casi voy para otro. Perfecto. Pero esto, yo me dedico a los custodios.